El retorno a clases implica ilusión y un nuevo comienzo para los escolares, pero también está presente el riesgo de enfrentar algunos de los problemas que lamentablemente se dan en las aulas, unos muy complejos como violencia o acoso y otros más cotidianos como las reacciones frente a un piercing o un estilo de llevar el pelo, que finalmente pueden afectar la armonía en el entorno educativo. Es importante conocer cuáles son los derechos y obligaciones de los estudiantes. Las clases empiezan en la Sierra y Amazonía ecuatorianas y son justamente estos primeros días en los que alumnos, familiares y profesores hacen compromisos, expresan expectativas y acuerdan reglas para una convivencia pacífica en el aula. Lo importante es que todos se sientan cómodos y dediquen su atención y esfuerzo a lo más importante, aprender. Sin embargo esto no es siempre así y por eso hoy repasamos cuáles son y hasta dónde llegan los derechos de los estudiantes en el aula. En el ámbito escolar su derecho más importante es la garantía del derecho a la educación. ¿Qué implica esta garantía del derecho a la educación? Es un proceso que nos permite garantizar el acceso, la permanencia, la continuidad y la promoción educativa en toda su trayectoria escolar y junto con esto el derecho que se garantiza es a la seguridad y a una educación de calidad y calidez al interior de las instituciones educativas y en el sistema educativo nacional. Esto abarca muchísimos otros derechos, una vida libre de violencia, el derecho a tener espacios de recreación y buen uso del tiempo libre, el derecho a la cultura, el derecho a la asociación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a tener una identidad propia, el derecho a la familia, el derecho a la salud y muchos otros derechos que efectivamente de los cuales gozan nuestra población en niñas de adolescencia. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito educativo también tiene que ver con la obligación que tienen todos, o tenemos todos, especialmente en los colegios y escuelas, de garantizar o proteger a los niños respecto a temas de violencia, de acoso, de discriminación, de maltrato. No menos importante tampoco es que, por ejemplo, cuando niños y niñas de adolescentes sufren flagelos, llámese trabajo infantil, embarazo adolescente, maternidades precoces, tenemos que hacer todo el esfuerzo para mantenerlos dentro del sistema educativo. Tienen derecho también al acceso a información de todo tipo de acuerdo a su edad y madurez, pero que ésta sea científica, que sea basada en evidencia, que tiene que ver también con la sexualidad y también con los derechos humanos y el enfoque de género. Asimismo, tienen derecho los niños, las niñas y los adolescentes a participar activamente y protagónicamente en todo lo que les afecte. Por lo tanto, se supone debemos escuchar sus opiniones y hacer valer estas opiniones. Todo esto está establecido en la Declaración Universal de Derechos del Niño y en el Código de la Niñez y Adolescencia de Nuestro País. En ocasiones, sin embargo, estos derechos se quedan en el papel. Y en el último año, las denuncias al respecto han aumentado en algunos cantones del país, entre ellos Quito. Las Juntas de Protección de Derechos en el año 2022, en el ámbito de violencia o de temas educativos, atendieron 679 casos. Y en el año 2023, entre enero y junio del 2023, han atendido 611 casos relacionados con los ámbitos educativos. En esto prevalecen los casos relacionados con violencia física, violencia psicológica y en algunos casos violencia sexual, que se complementa ya con un caso llevado por Fiscalía, pero que tal vez inicia con algunas acciones que se toman directamente desde las Juntas. Estos casos, obviamente, al tratarse ya de delitos en el ámbito sexual, se tienen que resolver ya en una instancia superior, que es la Fiscalía General del Estado. La mayoría de los casos que hemos visto se corresponden a temas de violencia entre pares y también entre docentes hacia los alumnos o personal de las escuelas y del ámbito educativo hacia los alumnos. En realidad, cuando vemos el dato de los temas relacionados con violencia a lo largo de todo el Distrito Metropolitano de Quito, en todos los ámbitos, no necesariamente el educativo, vemos que las cifras han aumentado. Entonces, eso nos lleva a creer que, por un lado, podrían los servicios estar más cerca de las víctimas, pero también, por otro lado, vemos una escalada de violencia en otros aspectos. Entonces, el hecho de que estamos recibiendo más denuncias en el ámbito educativo también es todo un relato relacionado con los temas de violencia dentro de la ciudad y vemos que esto afecta no solo a las mujeres en el ámbito de las mujeres, de los adultos mayores, sino también en el ámbito educativo a los alumnos, a los niños, niñas y adolescentes. Según estos datos, son los docentes, administrativos de las instituciones educativas y los mismos estudiantes los que más vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Pero por qué pasa esto? A ratos confundimos maltrato con disciplina y en ese afán vulneramos sus derechos. Esta disciplina, digamos, que no es formativa, que más bien se basa en castigos, que obliga a los niños a hacer lo que se les impone, no con el ejemplo. Creo que esta participación activa, protagónica, significativa de los niños se cumple a medias. Supuestamente los hacemos participar, pero a la hora de la hora, por ejemplo, en los códigos de convivencia, no se ve reflejado lo que ellos esperan y han puesto acento, por ejemplo. Asimismo, en términos de protección en contra de formas de violencia, de acoso, de discriminación, como vemos, las cifras son alarmantes y nos dice claramente que esa protección no existe. Muchas veces parecería ser que es más importante esa, digamos, protección o relevancia a la institución y no a la protección integral de los chicos. Una herramienta vital para que las clases se lleven en paz, que se centren en los conocimientos y no en la resolución de conflictos, es el código de convivencia que cada institución educativa debe levantar y registrar en el Ministerio de Educación. ¿Pero cómo es que debe formarse? ¿Y qué hace el Ministerio con ellos? El código de convivencia de las instituciones educativas se construye de forma participativa, contando con las y los estudiantes y debe ser socializado previo al inicio del año escolar con toda la comunidad educativa, con docentes, con familias, con personal educativo, con estudiantes de absolutamente todos los niveles o subniveles. Esto no implica que porque son más pequeños o más pequeñas no se les va a comentar cuáles son estos acuerdos y compromisos que como comunidad educativa hemos establecido para una serie de temas. Por ejemplo, el tema del uso del uniforme y la libertad estética, así como la libertad de expresión y la vinculación en esta comunidad, que en este caso es la escuela. Lo que sí podemos hacer desde el Ministerio de Educación, y lo estamos haciendo, es que de forma aleatoria nosotros revisamos los códigos de convivencia para efectivamente identificar que estos se acojan a la metodología de construcción participativa, que es el primer ejercicio necesario para la construcción de este instrumento de gestión escolar. En segundo lugar, que no contravenga ningún tipo de derecho fundamental ni específico de niñez y adolescencia. Y en tercer lugar, que esté estructurado conforme a los tres ámbitos amplios en los que se construye el código de convivencia. Siempre tomando en cuenta que el código de convivencia está orientado por acuerdos y compromisos. Las faltas disciplinarias, así como sus medidas educativas disciplinarias, están ya establecidas en la ley, por lo tanto no deben estar en el código de convivencia. La ley de educación ya nos dice cómo actuar en caso de que exista una falta específica por parte de las y los estudiantes. En cambio, el código de convivencia lo que hace es promover este espacio de convivencia armónica y cultura de paz al interior de las instituciones educativas a través de acuerdos y compromisos de toda la comunidad educativa. La mejor forma de evitarse, digamos, estos líos donde los chicos digan no, es que yo quiero ir con estas botas porque me siento más cómodo o me siento más cómoda es mediar. Siempre va a ser el diálogo en este tipo de conflictos, por así decirlo. Y hay que saber escoger las batallas con los adolescentes. Eso es algo súper importante que creo que nos estamos olvidando. No se trata de yo imponerme como institución educativa o como institución en general hacia esa persona. Lo que se trata es que mediante el diálogo, mediante ciertos acuerdos, se lleguen a cumplir ciertas normativas que queremos porque tampoco los jóvenes pueden manejarse con libre albedrío porque si no se están formándose para ser ciudadanos de que tomen decisiones en el futuro. Entonces, al hablar de eso, sí es importante llegar a ciertos acuerdos donde existan ciertas normas y se propongan consecuencias a la falta de esas normas. Debido al volumen, el Ministerio no puede revisar los códigos de convivencia de todas las instituciones educativas. Sin embargo, hay que decir que lo que estos estipulen está por debajo de la Constitución y la ley. Por tanto, no pueden contradecir o restringir los derechos de los estudiantes. Eso incluye expresiones como piercings, aretes, cortes y color de cabello, entre muchas otras. La normativa educativa ecuatoriana nos garantiza el derecho a la libertad de expresión de niños, niñas y adolescentes, así como en espacios familiares, en espacios educativos, sociales y comunitarios. Junto con esto, desde el Ministerio de Educación se han ido implementando una serie de aspectos que nos permiten regular lo que implica esta libertad de expresión y cómo podemos garantizar que esto suceda al interior de las instituciones educativas. Por ejemplo, en el año 2018 se emitió un acuerdo ministerial, el acuerdo ministerial número 34, que establece que el uso de la falda para estudiantes de género femenino no es obligatorio. Este acuerdo está vigente, por lo que en las instituciones educativas se debe brindar una alternativa para que niñas o chicas que por cualquier situación o condición no deseen utilizar la falda que es parte del uniforme, puedan hacer uso de otra prenda de vestir que les permita sentirse más cómodas e identificadas como ellas quieren expresarse libremente. Junto con esto, también es importante establecer que desde el año 2022 nosotros hemos emitido una serie de circulares que nos permiten efectivamente garantizar esta libertad de expresión y sobre todo que estas normativas internas que manejan las instituciones educativas no vulneren ningún tipo de derecho y mucho menos el derecho a la educación. ¿Qué implica esto? Por el uso del uniforme no puedo excluirles de una sesión de clases ni emitir una sanción o una falta disciplinaria hacia las y los estudiantes porque efectivamente estamos vulnerando su derecho a la educación por un tema estético. ¿Qué pasa por ejemplo con el uso de accesorios, piercings, maquillaje, uñas, estilos de cabello? Estos no pueden ser limitados por una normativa o exigir un tema de sanción o vulnerar ningún otro tipo de derecho. Sin embargo, a lo que sí alentamos es que en esta construcción del código de convivencia se evalúe entre la comunidad educativa cuando es pertinente usarlo. Vamos a referirnos a los piercings que creo que es la forma más ejemplificadora de explicar este caso. ¿Qué pasa si yo estoy usando accesorios o piercings directamente al momento de realizar mis clases de educación física? Lo más seguro es que al momento de realizar las clases de educación física pueda generarme una lesión o un daño o pueda lesionar o ocasionar un daño, sobre todo accidental, a mis compañeras o compañeros. Porque en educación física yo tengo un contacto corporal en donde efectivamente es recomendable por un proceso de aprendizaje el que no tenga accesorios con los que me pueda hacer daño o pueda hacer daño a alguien más. Lo mismo nos pasa por ejemplo con el cabello. El cabello largo de verdad tenemos que mediar y buscar cuál es efectivamente este factor que puede garantizar este proceso de un uso adecuado que nos garantice otros factores como salud e higiene. Y esto lo podemos hacer directamente en el código de convivencia que en ningún caso puede vulnerar o restringir un derecho. Más adelante, ¿cómo pueden afectar las restricciones de derechos al desarrollo de un adolescente? Además, los posibles caminos para actuar ante una vulneración de derechos en el aula.